A continuación, pues viene gente de fuera, sabéis que para darle un rollo a un festival siempre conviene traer gente de reputación extranjera y bueno, pues este es otro ejemplo. La cuestión es que, yo qué sé, eso de triunfar fuera también, pues es un poco mito, ¿no? Tú qué sabes lo que está haciendo fuera, a lo mejor no está triunfando fuera, a lo mejor está fracasando fuera. Pero claro, viene aquí de vacaciones y dice, qué bien me va. Pues quizás es el caso de nuestros ponentes de ahora. De hecho, si no me equivoco van a hablar de Internet, entonces, tío, si estás triunfando en Internet, ¿para qué te vas fuera? ¿No tienes cobertura aquí? Eso lo puedes hacer desde un sótano. Y bueno, pues a ver qué nos cuenta en este respecto, porque así como Alfonso González y yo pensamos que Internet no tiene futuro, hay quien cree que todavía es una vía que hay que explotar. Y de eso mismo, pues van a hablarnos don David Navarro y don Claudio Guglieri. Un fuerte aplauso para ellos, que están deseosos de empezar. Un fuerte aplauso para ellos, que están deseosos de empezar. Un fuerte aplauso para ellos, que están deseosos de empezar. Un fuerte aplauso para ellos, que están deseosos de empezar. Somos David Navarro y Claudio Guglieri. Empezamos con las presentaciones un poco para ponernos en contexto de manera educada. Vale, pues lo he dicho. Claudio Guglieri, yo trabajo como director de arte en Viril, en Nueva York. Es una ciudad con muchos taxis. Y bueno, Viril, para los que no lo conozcáis, se llama a sí mismos una empresa de producción híbrida especializada en el campo de la producción digital para web, mobile y también instalaciones interactivas. Cantidad de clientes, cinco oficinas en Estocolmo, que comenzaron allí, son suecos. Londres, Nueva York y Los Ángeles. Pues bueno, premios clientes, ese tipo de cosas. Más de diez años de experiencia en la industria y hace poco ganamos este premio, que es el reconocimiento a 100 side of the day en la página FWA. Antes de Viril, estuve trabajando en Fantasy Interactive, también en Nueva York. Es otra agencia de producción digital. La verdad es que no sé hasta qué punto estáis familiarizados con ella, pero bueno, yo era un fanboy de Fantasy Interactive antes de entrar. Y tuve la oportunidad de trabajar para clientes como, curiosamente, como desigual. Tuve que salir fuera a España para trabajar primera vez con desigual. Google, USA Today y, bueno, muchos otros como CNN, AOL y estos pesos pesados americanos que no son tan conocidos aquí. A nivel, un poco aparte de lo que son proyectos de oficina, pues bueno, tenemos los dos que yo. Este ámbito de proyectos personales, nos gusta mucho ilustrar o lo intentamos. Y, bueno, pues dibujamos cosas y las ponemos en Internet y vemos qué opina la gente y lloramos cuando las critican, lógicamente. Yo me gusta hacer aplicaciones para iPhone, me gusta un poco ver cómo puedo mejorar las soluciones que hay ahí fuera. Y también, pues ahora últimamente juego mucho a esto de apalabrados, así que si queréis jugar conmigo, por favor, buscarme. Y yo soy David Navarro y actualmente vivo en Ámsterdam, desde hace casi un par de años. He estado trabajando para Traigo al DVD, ya no trabajo allí. Ahora me estoy un poco pensando en prender nuevos caminos en solitario o en equipo, nunca se sabe. ¿A tus labores? Sí, mis labores. He trabajado como director de arte para campañas para Philips, como esta, que hicimos con la colaboración de un estudio 3D valenciano, KITUN, donde era para vender uno de los productos de unas lámparas que te despiertan con luz, ese tipo de cosas. Un maravilloso mundo de papel con animaciones y demás. También he trabajado para clientes como Volkswagen, para este proyecto, Hitchhack with a Like, que precisamente están en Sorlist en el Eurobest, a ver qué pasa. Y como decía Claudio, también nos gusta pintar, a los dos. Entonces yo me dedico a hacer de mis tiempos libres, dibujar guitarras. Las guitarras que me gustaría comprar, me no puedo. O también cintas de cassette, en plan, utilizando el Photoshop, poniendo píxeles en cada sitio. Se pierde mucho tiempo, pero al final quedan en Slides súper bonitos, claro. Pero bueno, los dos tenemos un pasado común en Valencia. O sea, yo soy valenciano, che. Yo soy valenciano, adoptado. Y ambos compartimos tiempo, con alguna de las gentes que ven por aquí también, en Pixel and Live. Qué bonitos. Un triunfador en la Junan, tiempo atrás, tenía que decirlo. Pues Pixel and Live, bueno. Y hacíamos esto, intentábamos buscar, o sea, siempre nacimos con una intención. La intención era que, oye, pues ya que estamos en esto, vamos a soltarlo todo. No tenemos ninguna norma. Yo, de hecho, estudié comunicación visual, no tenía ni idea de publicidad. Decíamos, vamos a montar aquí un estudio, una agencia o lo que fuera, para hacer cosas en Flash que molan mogollén. Hicimos esta, de hecho, fue el primer proyecto que realmente tuvimos éxito para Manuel Rusi, que es fotógrafo supermodelo. Yo siempre digo que no sé si tuvo éxito por las fotos de las chicas o porque lo hicimos bien. La verdad que sí. Y el tema es que, claro, eran los momentos dorados de Flash que molaban mogollón, ¿vale? Lo que es conocido como los años de Flash Turbación. Eso se define un poco como el uso innecesario de Flash, ¿no? Pasamos unos años, aquellos que trabajáis en Internet, que se utilizaba para todo. Y a veces no era necesario, ¿no? Pero se hacían cosas como esta. Y es un poco de ser los héroes que teníamos. Pero se hacían cosas muy guapas. Que de repente, joder, podemos hacer cosas como esto. Esto ojalá lo hubiéramos hecho nosotros, ¿no? Pero es eso, tenemos mundos en 3D. O sea, no hace falta tampoco ser una superagencia supertocha. Sino esto, un chaval puede montarse un motor en 3D. Bueno, esto es un chaval, de hecho. Es un chaval japonés, se llama Rocksic. Bueno, esto es una pieza de North Kingdom. También puede hacer superproducciones. Era un momento super excitante en la industria. Porque podías hacer cualquier tipo de cosa. No tenías ningún tipo de limitación. La limitación era el presupuesto realmente. Y un poco las ganas que le echaras. Pero los años de gloria murieron. Y llegó aquí Moisés con su tabla. Básicamente, recordad cuando salió el iPhone que estaba esta discusión de no tiene flash. Y claro, pues todos los fanboys un poco de Android decían Android tiene flash, ¿no? Pero realmente como usuario de iPhone no le da bastante importancia. Porque tampoco podías hacer mucho una pantalla tan pequeña. Y eran experiencias que pequerían un poco una pantalla más grande. Pero luego llegó el iPad y ya era una pantalla decente. Y toda esa crítica que hasta ese momento decías bueno, pues no hace falta flash. Pues ya uno pensaba, bueno, quizás hace falta flash. Sin embargo, este señor publicó lo que vienen a ser sus pensamientos en flash. Publicó esta nota de prensa muy, muy larga explicando las razones por las cuales pues bueno, dispositivos multitáctiles... Bueno, pues eso, realmente era una declaración de guerra a flash. Y entonces, claro, de repente, de repente decías un momento, o sea, ¿qué ha pasado? Porque dices, joder, de repente flash deja de ser el héroe y de repente te meten un reseteo, como si te quedas en coma y tienes que aprender de nuevo. ¿Vale? Y de repente, esto era la realidad. Volvemos a hacer transiciones que hacíamos, hacía siete años que sabíamos hacer. Cosas que rotan. El punto, ¡guau, qué pasote! Y toda la gente, de repente, saliendo debajo de las piedras developers que dices, joder, ¿dónde estabas tú cuando te necesitaba? Tenemos que aprender a hacer código, tenemos que hacer cosas y de repente, pues, ¡esto es el futuro! Mira, mira qué pasote, cosas que dan vueltas, ¿sabes? Es un poco el momento... ¿Qué es esto? O sea, hemos llegado muy lejos. La cuestión es que hemos llegado muy lejos y de repente tenemos que como que volver a aprender. Y entonces llegamos a hoy. Y paramos a reflexionar, estábamos discutiendo, nos estábamos preparando la ponencia, y decir, vale, pero realmente, ¿dónde estamos hoy? Y llegamos a una conclusión, y es que Internet ahora mismo realmente es esto. Son gatitos que caen. Los gatos moran mogolle. No había tantos gatos antes, ¿eh? Yo no lo recuerdo. Yo creo que nacen aquí y luego... Se reproducen. Salen por... Entonces la cuestión es que pasamos de un mundo de pantallas y portátilis, de repente nos introducen otra realidad nueva, y dices, joder, cómo mola, o sea, aplicaciones, pero realmente una vez ya superamos un poco el punto de, joder, estamos reaprendiendo y llegamos a hoy, los dos creemos que es un momento cojonudo para ser diseñador. O sea, realmente la profesión empieza a ser más reconocida ahora que tiempo atrás, porque diseñador siempre era el hombre de batalla. Y ahora un poco es el poco el que puede llegar a controlar, a controlar el mundo. Entonces pensamos... Sí, la verdad es que es un poco apocalíptico, pero mola muy bien. La cuestión es que pensamos que es un momento super excitante, pero a veces es un momento que dices, joder, si al final te acomodas, al final vas a morir. Por lo cual pensamos que es un momento de supervivencia, ese es el título de la ponencia. Entonces hemos creado una especie de... ¿Todo esto era para llegar aquí? Sí, la verdad es que... Y solo nos quedan diez minutos más. No, la cuestión es que esto hemos generado una especie de reflexiones y hemos tenido unos puntos que creemos que son como consejos para sobrevivir en este mundo. El primer consejo es, haz lo mismo pero diferente. O sea, cuando hablamos de la palabra innovación, se nos llena la boca, innovar, ¿qué pasó? Ya vamos a hacer aquí productos nuevos que cambien las cosas. Y al final los productos que salen son... o no son, ¿vale? O al final siempre son como cosas raras. Pero yo creo que al final se trata solamente de coger lo que ya tienes y mejorarlo. Pero también está la otra tendencia que dice, mira, yo voy a esperar y cuando lo hagan en Estados Unidos ya llegará un año más tarde de aquí. Y entonces podemos hacerlo. No, la cuestión es que el tiempo no va a cambiar las cosas. Al final tienes que ponerte tú a cambiarlas. Y no hace falta cambiarlo en plan, vamos a cambiar toda la industria, sino pequeñas cosas que hagan que mejoren. Y ahí los diseñadores tenemos... Lo bueno de Internet es que todos podemos crear tendencias si tenemos buenas ideas, ¿no? Y viene a ser el problema, por ejemplo, de leer la prensa. Leer la prensa en el medio editorial, pues, ha evolucionado lógicamente. Ahora es mucho mejor. A nivel de jerarquía, a nivel de tamaños, es mucho más claro que era a los comienzos. Y si comparamos lo que es leer la prensa en un medio editorial con leer la prensa lo que viene a ser el iPad, o sea, lógicamente los medios interactivos tenemos el hándicap de que es gratis. Entonces tienen que conseguir financiación por otras formas, que eso es la publicidad. Pero ya no es solo publicidad, sino, bueno, pues cantidad de interfaz y cantidad de elementos que hacen que... En esta página, por ejemplo, del país, que viene a ser un artículo del Tesoro de la Duquesa de Alba, que está ahí debajo. Somos grandes admiradores. Pues fijaos que en esta página, con todo lo que hay, lo único útil, si es que es útil, es el Tesoro de la Duquesa de Alba, que es lo más pequeño de la página. Que viera a ser un 32% o así. El resto es publicidad, opciones que hasta cierta forma nos importan más o menos. Entonces, en este caso, la innovación viene ya no de un periódico, sino de una empresa mucho más pequeñita, casi un rollo más start-up, que es Readability. Y lo que hacen ellos es pensar un poco innovación para el usuario. ¿Qué es lo que quiere hacer el usuario en este escenario? Quiere leer las noticias. Entonces, si estamos en una página como CNN, un artículo, igual, lo único que hay aquí útil es el titular. El resto no vale para nada. Lo que hace este plugin en Chrome es sacarte la noticia para que la puedas leer sin ningún tipo de ruido alrededor. O sea, es innovación dirigida realmente para lo que es mejor para el usuario. Yo quería contar un caso práctico que me pasó el año pasado. Uno de los últimos proyectos que hice en Fantasy Interactive para AOL fue el rediseño un poco de su portal games.com. El problema que tenían... AOL es un grupo brutal de páginas, ¿no? Tiene ya no solo AOL.com, sino games, Engadget, o sea, tiene muchísimas páginas, pero todas las páginas al final son una excusa para mostrar... O sea, todo el contenido que tienen es una excusa para mostrar publicidad. Y la publicidad, pues bueno, pues la miden en clics. Entonces, ellos sabían que el 80% de los clics que reciben en su página, en su landing page, eran al botón buscar. Yo, sin saber esto, dije, bueno, ¿cómo podemos hacer una búsqueda que es más óptima para el usuario? No hace falta poner un botón buscar. Tú, conforme empiezas a escribir, te saldrían los resultados. Sin embargo, pues eso, veis como no hay necesidad y pongo incluso trending topics aquí para que directamente vayan. Y podríamos incluso ocultar la barra. Sin embargo, es AOL. Y cuando juegas con el modelo de negocio de una empresa, es cuando se choca. O sea, tú vas para el usuario, pero lógicamente, yo no trabajo en una... O sea, mi empresa tiene ánimo lucrativo y tiene clientes y los clientes tienen un modelo de negocio. Y es un punto que me encontré, digo, es curioso que aunque es lo mejor para el usuario no tener botón, realmente tenemos que ponerlo porque es la única forma que tienen de justificar a sus anunciantes que mucha gente la usa. Así que, bueno, es un poco la media entre el usuario y el dinero que hay detrás de esto. El siguiente punto es no plagis o tienes al infierno. Vale, la cuestión es que, bueno, lógicamente a plagiar está fatal, pero es inevitable copiar en un mundo como este. De hecho, me gusta mucho la cita que supone que está aplicada, esta cita que veis allí, a Picasso, pero me gusta esto porque creo que resume realmente lo que tiene que ser. O sea, no es Picasso, es tú mismo. Entonces, yo he leído un libro últimamente que me parece muy interesante, se llama Steel Like an Artist, es muy pequeñito, se lee en una sentada de metro, que reflexiona un poco sobre lo que significa copiar y lo que es el desarrollo creativo hoy en día. Y hay un gráfico que resume realmente con lo que tiene que ser un buen ladrón de un mal ladrón. O sea, el mal ladrón es el que va a YouTube y dice, joder, cómo mola ese vídeo y hago un spot de ello o el que dice, anda, este cartel de los años 50 me parece perfecto para las fiestas patronales de mi pueblo. Y no se va a dar nadie cuenta porque nadie sabe nada, no, joder, hay que ser un poco más inteligente. Al final, si vas a copiar, lo que tienes que copiar realmente me gusta mucho este punto, es transformar. O sea, al final tú estás adquiriendo información de muchísimas fuentes y al final lo que tienes que hacer es crear tu propia experiencia, tu propia realidad. Todos conocéis Angry Birds, ¿no? Por cierto, es Robio y no Roxy, joder. Pues un juego que realmente marca una tendencia, tampoco descubren nada nuevo, creo yo, pero marca una tendencia y de repente todos dicen, joder, a por ello y salen cosas como esta, ¿sabes? Los Angry Pigs, Angry Farms, Angry Sperm. Angry Sperm, mención especial. Me gusta este, Angry Brights y a aquel me encanta, el de piratas, ninjas, zombies y pandas. Y todos son exactamente lo mismo, es la misma mecánica. La cuestión es que, joder, Angry Birds marca la tendencia y todos le siguen, todos le plagian. Pero bueno, a lo mejor lo que todos no sabéis es que Angry Birds se basa en este juego, que es un juego de, Angry Birds es de finales de 2009 y este Crash the Castle es de principios de 2009. Aquí tenemos una discusión sobre, yo creo que sí, que es un poquito, robar como un artista, porque nadie se da cuenta. Es robar como un artista, en mi opinión, ¿Seguro? Entonces estamos de acuerdo al final, si lo discutimos anoche. no hay discusión. Pero básicamente, es cierto que copia la mecánica, pero yo creo que la lleva a otro nivel. Sí, claro, le empieza a añadir capas y al final crea un mundo completamente diferente. De cierta manera, también lo transforma, aunque tenga un elemento que sí que es común. Fíjate, es una copia mala de Angry Birds y es el primer. Sí, claro, pero es que esto nace en un garaje, supongo que ya nace en un garaje, pero es más interesante. Bueno, al final también, una manera de plagiar son las tendencias. O sea, sí, todos seguimos las tendencias, todos al final, y quién no, le ha aplicado ese filtrito anaranjado para que parezca la foto como Instagram. ¿Vale? El tema es que, hay muchas tendencias, gente, tú sí. Bueno, hay muchas tendencias y me quiero detener en una, porque si empiezo a hablar no acabamos, que es esto, además yo le tengo un odio absoluto, estas páginas con scroll. Esto es lo que pasa, o sea, haces un diseño de puta madre, ¿vale? Que te caes, pero al final, el patrón siempre es el mismo, pinchas, arrastras, mola, 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 no lees nada, vas para abajo, probablemente vuelvas para arriba para cerrar, porque es un poco como vas, vuelves, cierras. Y es así, y esta página, por cierto, de Volkswagen ganó muchísimos premios, y yo no lo entiendo, porque es eso, esa es la experiencia, entonces, en ese sentido, quiero introduciros un proyecto, que hicimos en Tribal, para KLM, la aerolínea de allí, un proyecto que es, ellos tienen un producto, se llama Social Sitting, me parece una bizarra, es que tú cuando vas a comprar un billete de avión, lo que puedes hacer es, poner tu perfil de Facebook, Twitter o LinkedIn, y mirar si hay otro en el avión que puedas sentarte, en esa línea, hicimos una campaña, se llama Be My Guest, que, pues con seis celebridades holandesas, que probablemente no conozcáis, simulabas esa afinidad, y al final podías conseguir un premio con ellos, que sea un viaje, acompañándole a algún lugar del mundo, ¿qué pasa cuando estás en un mundo explorando rutas, y le enseñas una ruta al director creativo, y te mira con esta cara, uy, o sea, le gusta, y dice, vale, sé que te mola, vale, lo que te acabo de enseñar, le enseñé esto, vale, una web de una agencia francesa que se llama Soleil Noir, le encantó, se dice, es que simpleza, qué colores, qué cosa más bonita, y me encanta, me parece súper interesante, entonces la primera reacción que dije, bueno, me dice, esto, quiero esto, digo, si quieres eso de verdad, o quieres que evolucionemos un poco más, y al final fue, vamos a contratar al estudio que hizo esto, al final se contrató a Soleil Noir, porque no había problemas financieros y ese tipo de cosas, pero el hombre seguía así, seguía, nene quiere, y al final, todas las investigaciones que hicimos en esa línea, pues un poco así, el proyecto fue un poco caótico, pero llega un momento que es a cuchillo, y entonces, en apenas tres semanas, se hicieron 300 ilustraciones como estas que veis aquí, los colores son los colores de las rutas, ahora os explico un poco más detalle, pues ilustraciones de tipo para ruta de cine, para ruta de deporte, para ruta de, este del caballo que me encantaba, murió porque el cliente dijo, no, eso es muy agresivo, es el caballo del padrino, bueno, al final, lo que hicimos, bueno, cada una de las rutas tenía un color y las ilustraciones adaptadas a eso, el proyecto consistía de diferentes minijuegos, muy sencillos, de mecánica, con lo cual tú puedes interactuar, y al final, el resultado era, pues una serie de elementos, ¿vale?, que se iban a poner en común en un objeto para compartir en Facebook, entonces el director creativo decía, el Parallax, y ese tipo de cosas, entonces digo, vale, no querías caldo, pues toma los tazas, te voy a crear esto, y parimos esta idea, el Parallax Generator Machine, que es que con todas esas, al final, la innovación es, vamos a acabar haciendo lo mismo que hacía Solenoir, que de hecho, la web ya no existe, con lo cual he hecho una animación con Keynote, que es súper bonita, era esto, y vamos a hacer exactamente lo mismo, como Molaquino, y al final era eso, era tomar los mismos elementos que hacía la otra, algunas situaciones como esta, yo particularmente la odio, lo que planteábamos era, aquí tienes lo mismo exactamente, pero en cierta manera un poquito diferente, y al menos mi karma se sintió en paz y pudió irme a dormir tranquilo. Siguiente punto, Claudio, es tuyo. La vida más allá de la pantalla, no hay vida más allá de la pantalla. No, es que no, tenemos el bronceado laptop. Bronceado laptop. Básicamente, otro consejo sería, hay que inspirarse, y realmente, está claro que todo es una mezcla, pero hay que salir del medio, pantalla, para inspirarse a veces. Nos gusta mucho esta frase de John Keyes, que dice que, bueno, no sé de dónde viene la inspiración, este lo es Monty Python, por cierto, pero lo que sé, no sé de dónde viene, pero lo que sé es que no sale de mi portátil. Y un poco en esa línea, pues, cosas que nos inspiran a nosotros. A mí me inspira mucho ir a esta tienda, que me pilla cerca del curro, que es el, bueno, pues, el design esto del MoMA, y tiene cantidad de libros, con infografías, diseño, o sea, todo tipo de carteles de época, es impresionante. Otra tienda que me gusta mucho, Zaka Corp, si tenéis la oportunidad de pasaros por ahí alguna vez, está en Brooklyn, y es este chaval japonés que importa libros de diseño de todo el mundo. Y realmente, de esos tipos de libros que los abres, no entiendes nada. Pero solo por las ilustraciones están muy bien. O, por ejemplo, en Amsterdam, hace poco abrieron el Instituto del Cine, donde de vez en cuando hacen exhibiciones muy, muy interesantes como esta, que me gustaría que algún día la hicieran en Valencia, porque me merece muchísimo la pena. Además, introducirte en el mundo de Kubrick de una manera súper bonita. Y un poco hablando de Valencia, yo pasé aquí unos cuantos años y he estudiado la Politécnica y no hay que irse tan lejos realmente para inspirarse. Yo recuerdo gastar, o sea, echar fines de semana y tardes enteras en la Biblioteca General, que es donde estaba antes, Bellas Artes, y es increíble la cantidad de libros y cosas que se pueden ver. O con libros. Cosas que nos inspiran, pues. Pues libros de packaging de products, este es muy bonito, sabía que tiene la oportunidad de verlo. Comics, los que lo conozcáis. Skis Safari, pues nada, un juego de la iPad que es la bomba. ¿Quién no ha crecido con bola de drag? Pues eso. Y también el cine, en el cine puedes influenciarte en muchas cosas. Para el diseño de interfaces, incluso en esta película, Los Vengadores, pues te das cuenta siempre del juego de cómo será el futuro. Yo estoy convencido de que el futuro no será así. El futuro es muy complicado. El futuro es complicado. O no solamente buscando interfaces, sino también en Drive puedes ver paletas de colores. Aquí no se ve muy bien. O sea, paletas de colores súper interesantes para luego aplicar a tus proyectos. Pues noche, día. Saul Bass es una de mis debilidades. Él inventó los títulos de crédito realmente como los conocemos ahora en plan más creativo. O el mundo loco de Michel Gondry. Y esto al final siempre lo vas remezclando y acaba siendo como punto de inspiración para proyectos personales. Sí, pues un poco ejemplos de estos proyectos y su inspiración. Pues un proyecto personal que tengo que es básicamente un juego de cito en el que manejas un barco. No se ve, pero está totalmente inspirado en uno de los estilos de la película Drive. Sí, es negro y negro. Son los dos negros. Otro que es Ramayana, que es este proyecto que hicimos en FI para Google en la India, Tailandia e Indonesia para promocionar el uso de Chrome. Pues fijaos que tiene todo este rollo étnico y bueno, pues para más que nada sacar la identidad corporativa y cómo la historia se va desarrollando. Lo explico más tarde un poco mejor. Nos tuvimos que inspirar en todos los patrones de la India e Indonesia, tanto en el sistema que tenían y los colores. Ejemplos de esto. Y pasamos al siguiente punto que es la ley del máximo esfuerzo. El máximo. Me parece un libro de estos de business. De autoayuda. Sí. Bueno, hay un gráfico en el libro que os comentaba antes de Robar como un artista que es esto. Y esto describe lo que es la vida de un proyecto. O sea, todos empezaron el proyecto en plan vamos a dominar el mundo estos de puta madre y tal. Y al final siempre el proceso es el mismo. Caes en barrena hasta que llegas al punto del dark night of the soul donde piensas que nada es posible la vida no tiene sentido vas a casa y solo quieres morir. Y al final como tienes que acabar el proyecto pues tienes que remontar un poco el ánimo para acabarlo. Y eso al final siempre, de cara al final se produce un momento que es este. El que denominamos la crisis de los servicios mínimos. Esto viene a ser un poco es un proceso paralelo a esto. Los que seáis diseñadores o trabajáis con project managers sabéis que llega el momento en que lógicamente vosotros vais empujando para tener este tipo de interacciones que al final son los que hacen que la página web o la aplicación de turno esté bien. Pero realmente como no es imprescindible para el proyecto se va dejando para el final. Y llega un punto en el que el producer te dice esto está muy bien pero vamos a cubrir los servicios mínimos primero. Y dices tiene sentido. Vamos a hacerlo primero lo que hay que hacer. O peor o peor. te dice mejor esto lo dejamos para la fase 2 y este es el tópico universal. La fase 2 no existe. No hay fase 2. No hay fase 2. Nunca hay fase 2. Hay que decir a los diseñadores no lo creáis y a los que lo dicen dejad de decirlo porque a veces se tienen esperanzas como hay una fase 2 lo vamos a hacer todo bien pero no pasa no ocurre. Entonces realmente esos detalles esas cosas que decimos coño me gustaría ponerlas realmente son las cosas que pueden convertir un proyecto de ser un proyecto en un proyecto que hacen ¡oh! ¡oh! Entendido como satisfacción. Vale, pues el ejemplo de esto vendría a ser lo que viene a ser leer tus feeds en el iPad. Por alguna razón Apple y Google no se llevan bien y no se llevan bien en el punto que todavía no hay una aplicación de mapas para el iPad o el iPhone o no hay una aplicación para leer tus feeds yo leo mucho Google Reader o sea pues los voy añadiendo ahí y la verdad es que si tú quieres utilizar un servicio de Google en el iPad esto es lo que tienes. No es no es malo per se o sea hay texto lo puedo leer pero tampoco es un producto que me esté invitando a leerlo realmente es muy antipático y es donde surge la aplicación Flipboard que ya tiene bastantes años pero es una aplicación para dispositivos móviles iPhone iPad Android también creo que está que básicamente coge todos tus feeds y te lo presenta de una forma más atractiva veis por ejemplo que bueno la jerarquía la forma de escanear el contenido es mucho más fácil aquí que la página que os he enseñado antes incluso cuando te vas a comparar las páginas de artículos o sea si veis Google Reader parece no hay ningún tipo de amor es un texto que no está hecho para ser leído mientras que el otro pues bueno el título es más grande la ilustración está mejor colocada fuente mayor es mejor espaciado mejores márgenes pero lo que realmente me gusta a mí de Flipboard es viene un poco esto de las leyes del máximo esfuerzo lo que hace de Flipboard para mí es una aplicación especial es el hecho de que puedas pasar la página y que puedas pasar la página no es algo necesario para que tú puedas leer feeds o sea es para fase 2 es un elemento de fase 2 o sea esto imaginaos el proceso no esto fase 2 pero no realmente lo pasaron a la fase 1 y ha cobrado tanta importancia bueno que es el nombre de la aplicación que es flipping pages o flip the board básicamente o sea realmente cosas muy pequeñas en principio insignificantes son las que hacen que un producto sea al final especial y eso nos lleva y eso nos lleva al punto 5 que es diseñar para seres humanos o sea lógicamente vivimos en un mundo también de publicidad de campañas y demás pero llega un momento que te das cuenta reflexiones y dices joder la campaña si te vacías durante X meses o X semanas lo que sea para parir un producto que al final dura tiene una vida de mosquito que digo yo que son 30 días para luego morir y transmutar en un hermoso caso de estudio para ir a festivales y dices joder realmente me gustaría diseñar cosas que perduraran un poco más cosas para la vida para los seres humanos entonces yo creo si pongo un poco poético pero diseño para humanos diseño para humanos no para robots entonces creemos que hay tres rasgos de lo que es el diseño para humanos el primer rasgo tiene que ser lo que es emocional despertar un poco de incentivos un ejemplo puede ser el ejemplo que seguro que conocéis salir a la gimnasia es muy aburrido cuando llegas a la gimnasia tienes el momento de pereza siempre cuando vas con un amigo tienes el punto de motivación entonces vale que se puede aportar conocéis el ejemplo de Nike Plus Nike Plus en el punto del deporte en el punto de ir al gimnasio lo que hace este motivo para que tú te esfuerces y mejores y tengas siempre ese compañero imaginario vale que te está diciendo que puedes mejorar que tienes que conseguir el próximo reto en baloncesto lo mismo para mejorar tu salto etcétera también Nike se lo lleva al hogar y crea los que tengas un salón grande supongo que puedes jugar los que no vale es con Nike Training es un producto creo que es nuevo que lo que haces pues tienes el momento también de gimnasio pero en casa motivándote totalmente incluso llega a tu vida con la FuelBand que te la pones en la muñeca y te dice necesitas quemar 3000 calorías más bueno 300 calorías más vete a comprar el pan son cosas que dices vale intenta motivarte buscarte ese punto de conexión emocional para que tú puedas lógicamente mejorar otro rasgo ¿se convierte en un juego? sí de hecho la campaña convierte tu mundo en un juego está muy bien traído la verdad el rasgo número dos es entendible y aquí tenemos un ejemplo que es ¿dónde está mi puerta de embarque? esto es un billete real de Delta que 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 sí o sea que tienes esto pero lo más importante en el billete es justamente cosas que probablemente cuando vas al aeropuerto tienes el billete ya conoces yo conozco dónde estoy yo conozco dónde estoy yo conozco dónde voy y sé cuál es mi nombre o sea no me hace falta que me lo ponga más grande ya lo sé y al final siempre en el mostrador lo que acaban haciendo es toma para que no te olvides te lo subrayo para que sepas a qué hora sales y en qué puerta embarcas yo creo que todavía nos han contado una solución por ejemplo ahora mismo Apple con el nuevo sistema operativo saca Passbook y al final tiene el mismo problema queda muy bonito poner las tres siglas en cada parte con el avioncito al medio pero al final lo que me importa es algo la atención siempre va a la parte central en este caso ahí tienes la puerta está en la esquina que se ve pero al final siempre hay cosas que se pueden mejorar esto es un prototipo de un estudio español que sí que es todo muy bonito el diseño me parece súper encantador pero al final necesitamos un punto más de elegibilidad para poder hacer esto un diseño realmente para humanos y el resto que más me gusta es que el resto tiene que ser simple yo adoro a John Maeda la ley de la simplicidad es un libro también de esos que te lees en una sentada que habla de ciertas leyes para hacer las cosas simples y la ley que lo controla todo como el anillo de Frodo es que la simplicidad consiste en sustraer en quitarle toda la paja y dejarla solo únicamente las cosas que importan un ejemplo es esto aquí tenemos aquí realmente cuando tú quieres cambiar la temperatura de tu casa estás en el hotel cualquier cosa lo que te importa es hace fresquito pues le pongo un poco de más calor hace frío pues le pongo un poco más de fresquito pero toda esta información paneles que van para allá historias no sé es que ya no se han definido no consigo ni identificar ningún de los iconos que hay aquí el ejemplo que se carga todo esto algunos lo conoceréis es Nest Nest es vamos a quitarle toda la paja vamos a dejar solamente lo que nos importa aquí está el vídeo y es vamos ¿cómo podemos reducir esto? al final es lo que decía lo que me importa es hace frío hace calor pues simplemente esto es un dial que tienes el a ver si llega el vídeo tienes el numerito a la derecha le das más y a la izquierda le das menos simplifiquemos todo al máximo y encima si tenéis la oportunidad de verlo en internet echarle un vistazo porque además la aplicación aprende contigo mismo es como un elemento más del hogar es como el primer paso para el control de los robots de la humanidad realmente pero bueno es eso es algo que aprende contigo y con eso creo que consigues el punto emocional que define creo que el diseño del futuro punto 6 solo no puedes con amigos sí eso lo decía en la bola de cristal y él como soy un poco más mayor que él bastante la cuestión es que él no tiene la referencia y me dice yo no quiero ponerlo porque no es una discusión que hemos tenido y digo esto no lo va a entender nadie ¿cuántos lo han entendido? para no sentirme solo eso no es mayoría da igual pero tengo gente que me entiende bueno pues vas a necesitar ayuda es un mundo apasionante se han abierto las posibilidades hay cantidad de disciplinas y ya no vale con estar solo es muy difícil tú poder desarrollar un proyecto íntegro como individual y es donde entra nuestro equipo que es el equipo mínimo que hace falta para desarrollar un proyecto tenemos a los desarrolladores tenemos al equipo de diseño al director creativo y al producer que hacen que todo esto sea posible esto es un poco más largo pero lo voy a hacer un poco live sabéis que bueno pues lo que vendría a ser un proceso de trabajo un poco tradicional es el proceso en cascada veis como hay estoy escribiendo roles ahí arriba como el producer y el director creativo que lógicamente van a estar durante todo el proceso de desarrollo pero tienen más de un proyecto a la vez está el diseñador de interacción que es el que normalmente en este proceso en cascada que es el que bueno pues las responsabilidades se van pasando de mano en mano pues empezaría él luego pasaría el equipo de diseño como veis en la segunda línea con diferentes bueno juntitos que luego vuelve y luego el equipo de desarrollo que al final después de que esos dos equipos ya han trabajado y han hecho lo suyo entraría en el proceso de producción el problema con este proceso es que da muy poco tiempo a los equipos a trabajar juntos y cada uno tenemos referencias yo puedo tener mis referencias que pueden ser mejores o peores pero el diseñador de interacción o el desarrollador tiene otras referencias que son la hostia que yo no conozco porque no estoy familiarizado con su ámbito tanto como él pero si podemos poner todo eso junto realmente la calidad del proyecto se va a potenciar mucho más porque vas a llamar a muchos más públicos y es un poco el ejemplo que es el que sigue en esta agencia en Brooklyn que se llama Big Spaceship que ellos se sienten muy orgullosos de hacer este desarrollo continuo por el cual todos los perfiles trabajan a la vez en el proyecto desde un punto de vista como un project manager diría bueno pero es que el diseñador no tiene nada que hacer sí el diseñador siempre tiene cosas que hacer y aunque ya le has pasado un poco y no son banners y no son banners intentemos que no sean banners aunque has pasado ya un poco la prisa inicial siempre hay cosas que se pueden hacer y si no o sea y puede ocurrir que pase como aquí que al final acabes volviendo al proyecto día sí día no para hacer cosas que faltan para ayudar al desarrollador con ciertas transiciones un ejemplo práctico de esto es de nuevo Ramayana Ramayana como hemos dicho antes es una experiencia interactiva hecha para el mercado asiático para promocionar Google Chrome la cosa de Ramayana es que tenía una deadline muy muy corta y yo sé de dos meses lleváis a decir eso es cantidad de tiempo pero realmente todo lo que había que hacer en esos dos meses y todas las disciplinas que incluía pues lo hacía bastante lo hacía bastante complicado el proceso quizá por tener tan poco tiempo fue empezamos trabajando todos a la vez y fue una locura porque tenemos ilustraciones equipos de sonido de desarrollo diseño director creativo estábamos todos en diferentes oficinas y teníamos que sincronizarnos con esto pero bueno soluciones nos fuimos todos a la misma oficina y gastamos dos meses trabajando juntos y un poco reflexiones en este sentido todo proyecto necesita un guía y es importante que ese guía no sea el project manager o es importante que ese guía no sea alguien cuya mayor preocupación es tiempo y presupuesto hay que cuidar el concepto y hay que intentar que no se pierda y casi más importante es hay que involucrar a todo el equipo un equipo emocionado es un equipo productivo si consigues que cada parte del equipo esté orgulloso y se sienta un poco padre de lo que están haciendo el resultado va a ser mucho mejor y pasamos al siguiente aquí tampoco vamos a daros en este punto una lección de las redes sociales porque no es el tema de aquí pero formar parte de la comunidad como diseñador yo particularmente yo creo que es súper importante en ese sentido Claudio es un ejemplo de éxito en la comunidad porque al final todo se reduce a una cosa ¿vale? somos personas tenemos que comunicarnos y la clave es ser amable porque el mundo es un pañuelo o sea es al final nos conocemos todos podemos crear nuestras comunidades pero no es no es muy agradable cuando un domingo por la tarde estás en casa y piensas qué bonito domingo de cuánto salta la alerta de Twitter y dices vale vamos a ver otro comentario amable joder no insultéis porque a veces podéis insultar a la persona equivocada un domingo me encuentro David Navarro hijo de puta David Navarro no eres un hijo de puta eres un asesino el asesino está en la cárcel ese tío es un hijo de puta David Navarro muérete en tu equipo de pobres de mierda y digo equipo de pobres de mierda y en el momento David Navarro hijo de puta Ronaldo se toca y digo qué coño está pasando vale lo que pasó fue esto vale la cuestión es tener un nombre popular un nombre común me encanta esta foto al final sed amables o al menos mirad a quien le decís cosas porque le podéis amargar un poco el domingo la cuestión es que esto se reduce en tres consejos que que son muy muy básicos pero que realmente son importantes el primero es lo siguiente es conversar no en plan me levanto por la mañana y digo qué día más bonito me estoy tomando café no a veces las conversaciones pueden ser aleatorias pueden ser súper absurdas y generar pues eso conversaciones súper raras como este momento ping vale que el amigo dice David Navarro ¿cómo llevas la presentación? y ¿cómo llevas la presentación de la ayuna? ¿podrías meter un oso perezoso para algún lado? y ya se hace un oso perezoso no tiene sentido bueno ahí lo tienes otras pero bueno poniéndonos en otras otras conversaciones pueden generar conexiones al final todo esto es una familia lo que decimos muchas veces Claudio y yo llega un punto que cuando estás leyendo tu twitter tienes vale estás viendo anda este ha dicho esto este ha dicho este otro y al final ¿por qué no utilizar esto como un gran engranaje de somos una comunidad que realmente podemos usarnos los unos a los otros de alguna manera o para hacer proyectos personales o para hacer incluso proyectos más ambiciosos en ese sentido y bueno pues yo me aburro mucho entonces como me aburro mucho y parece que no tengo mucho trabajo aparte intento hacer cosas por el trabajo y normalmente pues de vez en cuando pues busco gente que quiera hacer cosas conmigo no relacionadas con cliente cosas o sea proyectos personales los que podamos experimentar con nuevas tecnologías bueno pues este fue el ejemplo y curiosamente pues tuve la respuesta de alguien que puedo llamar amigo ahora que es Joshua Perez y él pues me contestó en plan bueno estoy muy liado en él trabaja en Widen & Kennedy en Portland dice pero cuando quieras pues nos ponemos tal y bueno le contesté y estamos trabajando en esto que es el Tycho Drum Machine que es básicamente lo que he comentado antes es un juego simplemente porque te conectas con el teléfono y tienes que seguir una serie de ritmos para que el barquito vaya más rápido o menos rápido pues cosas que bueno pues no lo habría sacado si no fuera por Twitter y un poco por estar en la comunidad siempre otro consejo es esponte todos tenemos nuestro ego todos nos gusta que nos digan ay como mola ese icono que has diseñado pero al final tampoco es solamente buscar palabras de apoyo sino esponte a la lago pero también esponte un poco a cagarla y de hecho sirve críticas en el sentido esta comunidad es muy interesante porque es una comunidad exclusiva para diseñadores a veces un poco un poco publicas un icono pero generalmente encuentras comentarios interesantes mi debut fue con esta cinta os he dicho que me gusta diseñar cintas y llega un momento de la vez vale hay que debutar voy a poner la cinta y cojo una textura de madera la pongo digo a jugar un poquito con las cosas y cuando lo publico inmediatamente me doy cuenta un momento algo mal bueno no se darán cuenta pero sí la perspectiva que no encajaba con lo que había hecho al final digo vale joder yo tengo mi amor por mí mismo y digo lo voy a quitar que pase lo que tenga que pasar algunas fue oh que pasó este cinta y los que dieron cuenta al final te dicen joder esta perspectiva me está haciendo que me mare o tío tal entonces me expongo a lo bueno pero también me expongo a lo malo o otras cosas como esta galleta que va a explicar un poco el caso yo en un momento empecé este proyecto que era hacer una infografía de lo que viene a ser un batido de oreo me gustan mucho las galletas oreo y vamos a hacer todos los ingredientes que hace falta para hacer este batido y pues muy contento muy feliz conmigo mismo puse esto una noche y me acosté al día siguiente con esto y bueno pues el amigo no se ve pero Román Justado es un ilustrado que hoy en Barcelona es muy muy bueno él educadamente dijo pues me gusta mucho tu trabajo y eso hizo una galleta muy de puta madre y me quedé pero hay que tomárselo hay que tomárselo de forma positiva no puedes o sea esto es lo bueno se trata de mejorar así que lo vi y dije vale muy bien y lloraste confío lloraste y lloré lloré tuve mi dark night of the sun y otra cosa que me pasó bueno no todo es mucho menos negativo pero es una comunidad que te ayuda la gente es educada y tú eres educado con ellos y realmente aprendes a hacer las cosas mejor un ejemplo parecido estaba haciendo esta lente para una aplicación de cámara en el iPhone y pues la subí en plan bueno pues esto es lo que yo creo que estaba bien y un comentario de esta chica pues le dice oye me gusta pero creo que las luces pueden estar mejor resultado dije tienes toda la razón le dediqué unas cuantas más horas y salió esto que bueno pues en tema de luces iluminación y un poco los detalles de la mente estaba más trabajado es como Hall ahora mismo es el nuevo Hall el consejo número 3 es comparte ahora voy a poner un poco trascendente por eso pongo una cita dale el amor es comparte tus conocimientos de una manera de alcanzar la inmortalidad quitándole la paja al final llega un punto que sí que empiezas a pintar píxeles y dices joder yo tengo que un poco que he aprendido mucho he robado de muchísima gente yo tengo un poco que devolverlo con estilo con estilo con mucho estilo al final el karma tiene que estar como en paz con uno mismo y llega un momento que dices vale ¿por qué no empezamos a compartir? compartir es vivir realmente o sea ¿qué más da que te copien? al final tú te has copiado de todos entonces cosas que hacemos los dos es compartir por ejemplo PSDs por capas numeradas para que podáis ver un poco el proceso de cosas que hacemos yo he compartido las cintas he compartido la lente o incluso simplemente iconos simples como manos para utilizarlas en proyectos son cosas que la comunidad utilizarlas como queráis otra cosa importante es compartir un poco lo que sabes yo escribía en Inusual una comunidad interactiva tiene una comunidad de creatividad interactiva en habla hispana hace tiempo que no escribo hace un poco morir pero hay ejemplos aquí como Claudio que escribe en Creative Blog hay artículos que comparten un poco su punto de vista un poco la versión en papel de conferencias como esta y da sus reflexiones y creo que aporta bastante y un poco que también si ayudas a mejorar el trabajo de alguien es genial o también pido tutoriales simplemente pues cosas que he puesto que más o menos han sido relevantes pues un video tutorial en Vimeo por el que vas contando paso a paso como lo has hecho para que la gente pueda aprender la verdad es que son densos y te ayuda te ayuda a organizarte porque mis PSDs son un desastre Kappa 315 vamos a limpiarlo y bueno y el último punto el último es la vida tras la jornada laboral aquí nos ponemos trascendentes porque es vida ¿quién dijo vida? pues hace poco tuve la oportunidad de ir a Amsterdam y hablar en ese grupo de usuarios de Adobe y la charla se llama Solo se aburren los tontos esto es una cosa que me decía mi padre cuando era pequeño yo iba me aburría mucho en casa y me acercaba él en plan me aburro me aburro y él decía bueno Solo se aburren los tontos yo pues vale gracias bueno pero la remelde se me quedó mucho en la cabeza y pues es creo yo el comienzo de proyectos personales proyectos personales que pueden empezar en el colegio dibujando y bueno pues pueden ser en el trabajo o por el trabajo haciendo otro tipo de cosas ¿por qué se hacen? simplemente un poco reiterar sobre lo que hemos dicho pues intentas cosas nuevas habilidades plataformas que no que no tienes la oportunidad de trabajar en ellas en el día a día parte de la comunidad no siempre puedes poner lo que estás trabajando en comunidades como Dribble porque bueno pues simplemente no puedes trabajar para Google y decir esto no lo sabe nadie pero estamos haciendo esto no funciona así y hacer tus propias ideas y no esperar a que nadie venga y te las ponga en bandeja si tienes algo que quieres hacer pues adelante y hazlo y bueno pues salta salta ello esto al final es un poco la reflexión de la zona de confort y esto donde la magia ocurre este es un grafiquito muy famoso en internet que es bueno aquí es donde tú te mueves y donde te sientes a gusto tú vas al trabajo te piden que hagas esto y todo va bien pero donde la magia ocurre se supone que es fuera lo que no te dice este gráfico es que ocurre la magia y ocurren muchas cosas muy malas o sea yo me considero un tipógrafo frustrado así que de vez en cuando hago viajes hacia la tipografía y muero miserablemente lo mismo con el señor editorial o sea fallos en el camino hay muchísimos fallos en el camino hay lo que pasa es que no los comparto ilustraciones David a mí me gustan mucho las ilustraciones que tiene pero él siempre dice no, no esto es una mierda bueno pues no las considero fallo tampoco realmente lo bueno que tiene esto ¿se pasa a la siguiente? son viajes y estos viajes al final no hay fallo posible lo que hacen es que aumentan tu aumentan tu conocimiento y es el siguiente slide si tu zona de confort está pequeñita conforme más viajes haces fuera de ella tu zona de confort se hace más grande y te sientes más a gusto haciendo cosas cosas que en principio pues pues bueno pues no conocías antes ¿no? escenarios ¿qué ocurre? ojalá todos tengamos la oportunidad de que la empresa patrocine estos viajecitos fuera de tu zona de confort y asuma el riesgo de intentar cosas que bueno pues normalmente no controlas tanto no tienes una garantía de que vaya a salir bien en el caso en el que no o en el caso en el que bueno pues quizá puedes permitirte un tiempo pero no todo está el tiempo personal y al final todo acaba un poco en el equilibrio trabajo y vida ¿no? está claro que hay que salir fuera y hay que coger un poco el color de piel aparte de la pantalla pero es cierto que depende en qué posición estés bueno personalmente ¿no? si acabas de salir de la universidad o si estás en un punto en tu trabajo en el que quieres hacer algo que no estás haciendo este tipo de proyectos hace que te dirijas un poco a lo que viene a ser la felicidad que es bueno pues trabajar en lo que te gusta algo que a nadie le gusta oír hay que currar hay que currar y a veces hay que currar mucho hay que currar fuera de horas porque bueno vivimos en este mundo necesitamos dinero así que es un balance de dinero para vivir y hacer lo que me gusta y mientras que tengas estas dos cosas pues todo va a ir bien ¿no? ejemplos de este curre pues cosas que no van a ninguna parte como hemos dicho antes pues cosas que hacemos los dos en dribble que bueno pues no han salido pero tenemos la esperanza todavía y al final todo no es sino bueno pues ser feliz haciendo lo que te gusta que es la meta de todo y el último punto es que es importante ser agradecido agradecido al equipo agradecido al project manager que te molesta con sus historias a las madres a las madres pero al final eso se trata de dar las gracias y en ese punto es muchas gracias a vosotros por estar aquí ya os dije que eran buenos por cierto empezaron su primer trabajo fue quizá lo habéis leído pero David Navarro robaba vendía cosas para la parroquia no sé si es muy bien para la semana santa robaba algo para irse a los requiertos estaba pensando ya en su carrera de diseño y Claudio recogía habas del huerto de su padre aplausos